Hola, me da mucho gusto saludarte a nombre de asesorías personalizadas. Quisiera platicarte de un tema que lo voy a dividir en tres videos, como tenemos la costumbre en el canal. El matrimonio. ¿Qué con el matrimonio? ¿Cómo manejar el matrimonio? Si en otro video te hablé de la paternidad, la maternidad, y te hablé de los roles que son complementarios para mantener la maternidad y la paternidad dentro de, y que son figura paterna y materna finalmente, aquí te quisiera yo hablar de qué vamos a hacer o cómo debemos vivir esta situación que vamos a llamar matrimonio. Dentro del matrimonio, podría decírtelo en términos bíblicos, pero lo voy a tratar de decir en términos seculares, porque me he dado cuenta que he tenido un paralelismo entre la vida secular y la vida en Cristo en ese sentido, y en algunas otras cosas, pero que ahorita quisiera solamente tocar en términos muy, muy seculares. En términos muy seculares, el matrimonio requiere de un noviazgo. ¿Por qué requiere de un noviazgo? Y aún así puede ser un problema si no lo asumimos en términos muy, muy constantes, muy conscientes de qué significa el noviazgo y o posteriormente entender que en una relación de pareja, en una relación afectiva de pareja, tampoco va a ser lo mismo estar en noviazgo que estar en la relación de pareja, pero es preparatoria. ¿Para qué? Para tener idea de que los fines que se tienen que perseguir en una relación de pareja tienen que ser comunes, es decir, donde las dos personas, las dos personalidades se puedan unir en una sola. Si tenemos en cuenta esto, tenemos que entender también que parte de nosotros se va a perder, se va a dejar, se va a tener que terminar cuando estemos en una relación. ¿Por qué? Porque se lo vamos a ofrendar a la otra persona, es decir, pues se lo vamos a dejar al otro. Le vamos a tener también que dejar al otro espacios, movimientos, características que nos hagan complementarios. Entonces, entender esto en el noviazgo nos va a permitir reconocer en cuántos sí podemos estar de acuerdo y en cuántos no podemos estar de acuerdo. En los sí deberían de predominar y funcionar más que los nos, porque si funcionan más los nos que los sí, entonces estamos por las intenciones equivocadas. Entender que el noviazgo es preparatorio para entender que como es en el noviazgo, comillas, puede ser en el matrimonio, comillas. Muchas veces los noviazgos los utilizamos como la forma de enganchar, atrapar y seducir a la pareja, pero no los utilizamos como la forma en la cual mostrarnos tal y como somos, para que el otro nos conozca tal y como somos, y poner en juego todas nuestras intenciones, nuestros deseos, nuestros opósitos y ver en qué somos complementarios con la otra persona. El noviazgo nos debe permitir pues entonces esta interrelación de dos para que en el posterior sean uno. Entiéndeme esto. Somos dos piezas separadas, eso me queda muy claro. Somos dos piezas que se van a complementar, eso me queda muy claro. Somos dos piezas que incluso, si no quisieran unirse entre sí, también pueden sobrevivir sin esta relación. Pero que cuando se unan van a formarse como una amalgama en donde van a haber partes de la pieza que van a complementarse y van a haber partes de la pieza que no se van a complementar. Pero déjame explicarlo de una forma que se entienda. Las partes que no se complementan, si tú has visto los círculos estos del yin y el yang, las partes que se complementan quedan en el centro y se eslabonan. Obviamente estas partes que no van a tener complemento no van a tener relación porque entonces no podría haber el embalaje. Pero los que van aquí en medio, que llevan una forma como de ese y que van una negra y una blanca en el yin y el yang, no creo en esa situación, pero como ilustración. Nos puede permitir entender que estas son las partes que deben de coincidir y deben de haber una armonía en estas partes que están coincidiendo, aunque por piezas separadas podrían moverse. En este sentido, quisiera usar otra ilustración para complementar esta idea. Es decir, el teléfono antes, que solamente se utilizaba para llamadas, podía ser perfectamente usual y útil como teléfono para llamadas. Igualmente que la cámara de video hacía otras funciones muy distintas y que podían estar solas y podían vivir separadas haciendo la función específica de cada una de ellas. Pero hoy están unidas en un solo equipo y en un solo dispositivo y que se complementan entre sí para una función de lo que llamamos hoy smartphone. En ese mismo sentido es la relación del noviazgo preparatorio a esta relación del matrimonio. Mostrarnos tal y como somos en el noviazgo sería lo ideal. Decir qué queremos y qué esperamos en el matrimonio sería lo ideal. Sería lo ideal también determinar qué somos en la relación de la pareja. Sería útil también decir qué estamos dispuestos a dejar en la relación de pareja y qué estamos dispuestos a no dejar en la relación de pareja. Y en ese sentido entonces la relación de pareja se va a hacer nutritiva y se va a hacer exquisita. Insisto, si vamos a entrar en estas relaciones, bueno, debemos entonces asumir que debemos demostrarnos tal y como somos y no tal y como pretendemos que el otro queremos que nos vea. Entender que no vamos a llegar siempre en la relación de pareja, de matrimonio, con la cara bonita, con la cara maquillada, con el corte de cabello ideal, con el olor y el aroma ideal, con la ropa y la vestimenta ideal, con los modales ideales, sino que tenemos que mostrar todo lo que somos en nuestros temperamentos, formas características y que son como tales y cuales. Obviamente, en el caso cristiano, déjame hacer un paréntesis, yo intento ser tal y como Cristo me indica que sea y la mujer tendría que pensar ser la iglesia que Cristo desea. En esa medida seríamos la pareja ideal en términos de los dos estamos tratando de perseguir estas dos cosas. Por un lado, la iglesia tratando de ser sin mancha y sin mácula, inmaculada, limpia, sana, santa, dispuesta a servir. Y en el caso de Cristo, bueno, nosotros ser líderes, tener el conocimiento, la sabiduría, el carácter, para llevar a nuestra buena iglesia en los términos de defenderla, para protegerla, cuidarla, llevarla a esta inmaculación, a esta limpieza, a esta purificación, a esta santificación y que en ese complemento podamos estar juntos. Reconociendo que esta iglesia es un vaso frágil, que es un vaso que tiene que ser purificado, limpiado. En el caso del hombre cristiano, amarse, amar a Dios por encima de todas las cosas, amar a Dios Padre por encima de todas las cosas, amar a la iglesia como se ama a sí mismo. Y esto lo puedes encontrar en Corintios, en Tito, en Efesios, si no recuerdo mal, son las cartas en las cuales podemos encontrar, pero quiero seguir con la parte secular, simplemente diciéndote que en la parte secular también habrá modelos ideales que podemos utilizar para esta relación de pareja. En el siguiente video trataré ya de hablarte de lo que implicaría el matrimonio. Vuelvo a cerrar nada más el video con la idea del noviazgo, como esta forma ideal de mostrarnos al otro con esos defectos, esas virtudes, esas partes que nos van a complementar, esas cosas que no nos van a complementar y obviamente tenemos que pensar en un más me complementa que menos me complementa. Espero que te sea útil el video y espero que nos sigas en Asesores Personalizados.